Bueno, entonces nos... Vale, tranquilo, tranquilo Me cago en... ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? No, 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 eso no ha sido un libro, eh Maximus Quad creo que acaban de entrar a robar Arta, aquí hay alguien Que han cerrado la puerta Calma, 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 calma Tú detrás mía, Natalia, tú detrás mía, eh Pero, Arta, haz algo ¿Qué hacemos? ¿Qué voy a hacer, Natalia? Tú métete detrás mía, tú métete detrás mía Vale, vale, vale ¿Hay alguien? Hola ¿Qué es eso? Natalia, tú detrás mía, eh Tú detrás mía, tú detrás mía Hay alguien, hola Cállate la boca Hola Cállate, Natalia A ver si va a haber alguien Sí, sí, están los libros tirados Tía, pero... What the fuck ¿Qué? Pues si estaban en la estantería O sea, los libros es imposible que se hayan quedado La puerta está cerrada O sea, que en principio no debería de ver nadie Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado A ver si va a estar ahí Es muy duro Mal Sí, 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 se ha acabado de poner la ayuda Se ha acabado de poner la ayuda Dios Mío Lol Wow Dios Está empezando a llover Está empezando a llover Y es el momento perfecto para entrar a robarme Cago en la puta, tío Renapagazo, renapagazo, renapagazo Renapagazo, renapagazo 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 Ten cuidado ¿Qué pasa, chaval? A la puta, tío Guau, 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 guau A la que se está empezando el diablo ¡Es terrible! Alta Que no va la luz Que no va la luz Alta, que no va la luz Sí, 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 sí Está empezando a pitar el plomo O sea, se ha ido la luz de casa ¿Dónde está? ¿Y Ari? ¿Y Abril? ¿Dónde está? Ahí está Mira, mira, mira Está el teléfono de Ari Pero... ¿Ari no está? ¿Ari? 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 ¿Dónde está? No, no, no está Ari Te diríamos de despertarlas No, no las vamos a despertar Porque como las despertemos Ahí sí que las vamos a guiar Pero más o menos cualquier hora Está al final del vídeo Porque posiblemente sea un vídeo muy, pero que muy, muy, muy Mucho, o sea, nos acabamos de entrar a robar En nuestra puta cara Alta, ten cuidado ¿Qué vas a hacer? Ven conmigo y ya está Pero si está lloviendo, que flipas Mira, ahorita, ten cuidado Hola ¿Eo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Vale, dale, sígueme Porque posiblemente sepa por dónde están entrando Hola La puerta ahí abajo está cerrada, ¿no? Vale, eso está cerrado 100% O sea que aquí no hay problema Valgame, chaval Valgame, chaval Es que es la hora perfecta para entrar a robar, tío Es que no paran de haber todo el rato Tormenta, tormenta, trastormenta, trastormenta Valgame, ¿cuándo está la puerta abierta? No me jodas Me cago en la pra Y esta puerta solamente se abre con llaves Es imposible abrirla sin llave ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Bueno, nos estamos jugando muchísimo, ¿eh? Natalia Hola Hola, déjame Natalia No, Arpa Déjame Natalia Déjame Natalia Que sí, Natalia Que necesito saber si hay alguien o no Que te puede pasar algo Que me da igual que me pase algo Escúchame, imagínate Si han entrado a robar 100% Tendrá el coche aquí Entonces, si tiene el coche aquí Les grabamos la matrícula Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y voy contigo Natalia, tío, quédate aquí Que no Que te quedes aquí Que no Joder, Natalia, ¿qué quieres hacer? Pues ir contigo, no te voy a dejar solo Pues tú, ven, ven, ven conmigo Vale Tengo mucho cuidado Bueno, nos lo estamos jugando mucho Pero nos lo tenemos que jugar mucho, ¿eh? ¿Hola? Hola ¿Hola? Hola Arta, creo que he visto algo ahí Vale, pues quédate aquí, Natalia No, no, no Quédate aquí Que te quedes aquí Que te quedes aquí Que no Quédate aquí, punto pelota, Natalia Ahora vuelvo Que no te vayas tú solo Arta ¿Hola? Ahí yo no he estado O sea, estoy ahora mismo solo aquí Me cago en la... Es que ¿con qué me defiendo, tío? ¿Con qué me defiendo? Tengo miedo por Arta Como le pasa algo Arta A mí me da algo, ¿eh? Porque es que no viene Me ha dejado aquí sola Y tengo mucho frío Y me están cayendo truenos Que me dan miedo Todo el rato De verdad Es que como no encuentre a Ari Y no vuelva A mí me da algo Que yo no puedo vivir sin él, ¿eh? De verdad te lo digo Que venga ya Ya de ya Es que no sé si Ari está bien o no Porque no sé si le ha pasado algo Es una niña pequeña Y aunque me lleve mal con ella Pues me da miedo Porque a lo mejor le han podido hacer daño Está todo oscuras Hay un ladrón en casa Y no sé Si la ha podido raptar O qué Sí, no sé Es que no sé dónde está La verdad Tengo muchísimo miedo Pero tengo más miedo por Ari De verdad es que ven Dice Natalia que he visto a alguien ahí Es un pedrolo fuerte, ¿eh? Es un pedrolo fuerte Tengo una piedra, ¿eh? Necesitamos grabar la maldita cara A la persona que acaba de venir Me cago en la puta ¡Eh! ¡Másame! Vale, vale Es la hora Es hora de irse Es hora de irse, Maximus Cuauh ¡Corre, corre, corre! Eso sí que es un maldito problema Porque como hay alguien ahora mismo en casa Sí que sí 100% la hemos cagado, Maximus Cuauh Quiero ser hasta el final del maldito, maldito, maldito vídeo ¡Qué auténtica locura! Porque estoy ciego Porque va a ser súper, mero, ultra épico Ahora llamaremos a la policía No sé si va a entrar Y sobre todo, ¿dónde está Ari? O sea Ven, 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 ven ¿Has visto a alguien o no has visto a nadie? No, 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 no ¿Has visto a alguien o no? No, tengo mucho miedo Estoy sola Natalia, lo más importante Escúchame antes de entrar a casa Tú a las niñas no les digas La verdad de la situación O sea, a las niñas les decimos Que creemos que hay alguien en casa Pero no digas absolutamente nada más Vale, o sea Las niñas no se tienen que entrar De absolutamente nada Solamente se tienen que entrar De que básicamente Estamos en una situación de emergencia Estamos en Estamos en una situación Bastante, pero bastante Bastante tensa Y lo voy a solucionar Voy a proteger absolutamente Todo el mundo Porque es que no hay nadie en casa Ni Nácar, ni Guille Ni Becario Ni el Calvo Están en casa Porque no sé a dónde se han ido Pero básicamente No están en casa Estamos solos Y Ari está desaparecida Natalia Tú no te preocupes No te preocupes De absolutamente nada ¿Vale? Vamos para adentro Me cago en la puta, tío ¿Vale? ¿Aquí está el teléfono? De Ari Es el teléfono de Ari Eso es Ari Mira, Ari Estamos también Estamos ahí Pero no te he dicho Abre Es que claro No está Ari No sabemos dónde está Ari No entiendo nada No entiendo Que ha pasado Ni cómo se ha podido ir No, no Porque estás aquí No te escuchas Tío, es caída la luz Cállate Creemos que hay alguien en casa Antes se me han quedado Los libros ahí Y hemos escuchado un portazo Y hemos visto la puerta Justamente ahí arriba Abierta Y Natalia ha visto Una persona corriendo Hacia el bosque Yo he ido tras ella Pero no he encontrado a nadie ¿Qué dices, tío? ¿Cómo van a estar robando, tío? Mi madre Y las luces ¿Por qué no hay luz? Porque básicamente Creo que nos la han desactivado Porque es que los vecinos Si os fijáis Sí que tienen luces O sea Los vecinos tienen la luz Sin problemas Y nosotros no, ¿sabes? La calle viene del mismo sitio A lo mejor se ha ido con la tormenta o algo No se ha ido con la tormenta Porque es que, mira Las farolas de la calle También están absolutamente Todas enchupadas O sea Es problema de nuestra casa O sea, nos la han desactivado Vale, ¿qué hacemos? Pues no lo sé No sabemos dónde está Ari Solamente está aquí Abril Le está protegiendo a Max Pero es que Ari no está Pero es que ha dejado su teléfono ahí Deberíamos despertar a Abril Es que no lo sé Es que se va a asustar Bueno, pero habría que preguntarle Pero es que si le decimos Que hay una persona dentro de casa Imagínate cómo va a reaccionar al ninja Vale, pues hay que buscar a Ari ¿Cómo buscamos a Ari? No sé, tío Y que lleve dónde está Que no hay nadie más en casa Y yo he vuelto solo Y los demás Pues no lo sé No sé por qué os habéis ido Y por la cara Y os habéis dejado todos solos Yo qué sé, tío Estamos haciendo cosas Mira, pues ya no hay nadie Solamente estamos nosotros Y se supone Ari O Ari se ha ido con el ladrón O lo han secuestrado O lo que sea Vale, pues hay que despertar a Abril Y preguntarle dónde está Ari Sí o sí Abril Abril ¿Qué? ¿Lluvia? Sí, hay tormenta Pero tranquila, ¿vale? ¿Y Ari? ¿Dónde está? No sabes dónde está Ari No No se ha escuchado ningún ruido Genial, ahora tenemos dos problemas No tienes ni idea de dónde está Ari No, no Vale, escúchame, Abril No quiero que te asustes Pero básicamente han entrado a robar a casa Han entrado a robar a casa Necesito que ahora mismo te calmes Pero necesito que me digas urgentemente Dónde está Ari Que no sé dónde está Ari Abril, por favor Intenta recordar dónde está Ari Se ha ido Porque está su teléfono ahí Y siempre está contigo Hasta que no recuerdo nada Que yo estaba durmiendo Abril, necesito saber dónde está Ari Cálmate, cálmate Que no lo sabe Cálmate Sí, se la han secuestrado ¿Qué? No lo sabemos Tranquilo, tío Que está durmiendo No sabes nada Por favor Pero si ya Ari la tenías al lado Estoy teniendo que escuchar algo Escúchame, por favor ¿Has escuchado algún ruido? Algo que sepamos dónde está Ari No sabemos dónde está Ari Que no Que yo solo recuerdo Que me he ido a acostar con ella Y pues ya está Me he dormido Mira, Arta, tío No queda otra, tío Habrá que ir a buscarla por fuera, tío Aunque esté lloviendo Atormenta Hay que ir a buscarla ¿Dónde vamos a buscar? ¿Dónde? Pues por fuera de la casa Yo qué sé Por aquí Tenemos un jardín grande ¿Puede estar? Cálmate, cálmate, cálmate No, tío Es la única opción ¿Qué hacemos? No sabemos dónde está Ari Es que no lo sabemos Aquí quieto la vas a encontrar Vamos a movernos, ¿no? Cálmate de una maldita vez O sea, ¿quieres dejarlas a ellas dos solas o qué? Yo no me voy a quedar aquí sola con ella O con vosotros Yo, Arta, no lo dejo solo En esta situación Vais a ser más carga que otra cosa No te voy a dejar sola Ven aquí, tú ven aquí Ya está Vale, escúchame, Anacar Quédate aquí un segundo con Abril, ¿vale? Natalia, escúchame Escúchame, escúchame muy atentamente Sé que estamos en una situación muy jodida Pero Natalia, tú No te voy a dejar sola Escúchame, Natalia Natalia, escúchame Si vienes, tú te asustas muy rápido Pero que no quiero que te pase nada Ya, ya sé que no quieres que me pase nada Ya sé que no quieres que me pase nada Pero escúchame En esta situación Vais a ser más desventaja que ventaja, ¿vale? Que no os lo digo por nada Simplemente porque la verdad Sabéis, Máximo Squad No quiero que le pase absolutamente nada Ni a Natalia Ni a Abril Tu ayuda tiene que ser Quedarte con Abril Proteger a ella, ¿vale? O sea, ese va a ser tu papel Pues para ella, ¿vale? Vale Máximo Squad No olvides suscribiros al canal Porque esto es absolutamente tochísimo O sea, estamos grabando todo Para documentárselo también a la policía Ahora vamos a intentar buscar a Ari Por toda la casa Por la calle O lo que sea Vamos a intentar buscar cualquier tipo de coche De señal De lo que sea Pero bueno Vamos a ver qué es lo que pasa Y absolutamente todo esto va a quedar grabado Vale, Abril Tranquila Aunque haya tormenta no pasa nada Pero me tienes que decir Si sabes dónde está Ari o no Que no, Nakar, tío Que no sé dónde está Ari No, es que han entrado a robar No, no Tengo miedo Vale, vale Abril, tranquila Tranquilízate No pasa absolutamente nada Pero cómo quieres que me tranquilicen Vale, porque estás con nosotros No te preocupes Lo importante es encontrar ahora a Ari Porque puede que esté con ellos, ¿vale? Ya, pero pueden entrar en cualquier momento Bueno, Abril No sé Ahora hablamos con Arta Y él dirá lo que hay que hacer Venga, Ari Échame la cara Es hora de ahora mismo coger Vamos a buscar a Ari por la calle O lo que sea Vale, chicas Vosotros os quedáis en casa, ¿vale? Vale Cualquier cosa nos llamáis, ¿vale? Por favor, tened cuidado Pues vamos a acompañar a Sotra Y nosotros nos vamos a buscar a Ari, ¿vale? Vale Venid Pasad, pasad por aquí Pasad por aquí Tú no te preocupes, Abril Que Natalia va a estar aquí contigo Y aquí nos van otros nadie, ¿vale? Cualquier cosa nos llamáis, ¿vale? Tienes cuidado Tú no te preocupes, Abril Ven, Natalia, tranquila Cuidado, Abril, ¿eh? Tú no te preocupes, Abril Tú estás con Natalia No lo va a acabar esto, tío Que no lo va a acabar esto Y nosotros vamos a ir a buscar a Ari, ¿vale? ¿Qué horas hay? ¿Pues quedarnos ahí? Vale Vamos a buscar a Ari porque es que no nos queda otra Natalia, tengo miedo Yo también tengo miedo y estoy preocupada porque no sé qué va a pasar Si van a encontrar a Ari, no la van a encontrar Es que no tengo ni idea si han ido Y no sé ni siquiera si van a volver o cómo van a volver ¿Y qué le pasa a la harta? No lo quiero ni pensar De verdad es que es más fuerte que no hayas escobado Vale, 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 vale ¡Ari puede estar por aquí también escondida, ¿no? ¡Ari! 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 ¡Buah! Es que ¿qué va a estar aquí? ¿Está medio lloviendo otra vez? ¿Qué va a estar aquí? No, imposible, imposible, es verdad Debe estar fuera A lo mejor se ha ido corriendo asustada Dudo que se haya quedado dentro de casa Vale, cuidado, cuidado, cuidado Pero, creo que me hace esta puerta, bro Acabo de escuchar algo detrás de esta primera puerta Pero vamos fuera, bro Deben ser los ladrones, bro Tengo que irte a ir a ver. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Natalia, no, no, no. Natalia, no va a volver. Que no tenemos el móvil. No podemos llamarlo. No podemos hacer nada. Al parecer ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en la izquierda Para la izquierda o para la izquierda ¿Dónde va y dónde suele ir normalmente cuando se escapa de casa? ¿Sabes algo? En la otra casa se iba a un bosque ¿Aquí dónde se va? Es que no tengo ni idea La única opción que tengo es justamente ahí al fondo O sea, pero es que... Es verdad, yo la he visto alguna vez irse para allí Pero es que no sé si es donde me dices o no Qué raro que no se haya llevado el teléfono Pero es que nudo que esté ahí Deberíamos de revisar igualmente, es el sitio más probable Tú dudas, pero a lo mejor está ahí, siempre va ahí Siempre tira para allí, siempre A no ser que la hayan secuestrado o algo, tío Que no, ¿cómo la van a secuestrar otra vez? No, tío, no, no, no No sé, pero me ha dado mala espina porque la persona a la que ha visto a Natalia Se ha ido corriendo por ahí arriba Que a lo mejor se ha llevado a Ari con una furgoneta y no nos hemos dado cuenta o lo que sea Vale, va, vamos a dejar los pensamientos negativos, tío Sí, se la han podido llevar, sí, se la han podido llevar, lo sabemos, tío, pero ya está, ya está ¿Cómo vamos a ir a buscarla, Natalia? No lo sé, vale, pero tú no hagas ruido Sobre todo, no hagas ruido Natalia, aquí está, aquí dentro, vale Vamos a sacarnos, vamos a sacarnos A la de uno A la de dos Vale Silencio, no hay nada aquí, no hay nada Calla Pasa pal No hagas ruido Natalia, no hagas ruido No hagas ruido, va No hagas ruido, va Abre Abre Tengo miedo, va Ahora hay que decidir Hay que tener la mente fría, tío, hay que decidir Será una oportunidad única, tío, porque mirad que siempre Estamos todos y vosotros lo sabéis, Maximo Squad Y por la puerta de detrás ¿Cómo sabían que teníamos una puerta de detrás? A lo mejor tenían una copia de las llaves O a lo mejor nos han visto algún día saltar No sé, Dios, que... ¡Dios! ¿Y ahora dónde vamos? ¿Bajamos para abajo? ¿Al mirador que está lejísimo, si dudo que haya ido? ¿O miramos aquí, que es un sitio donde viene a jugar Ella con Max, a veces saca a con Alberto A pasear a Max, y vienen aquí los tres Que no tiene sentido, o sea, Ari, ¿no está? Ahí está lloviendo, que flipas con un montonazo De truenos, que Ari tiene pánico En los truenos, en plan, no tiene ningún tipo de sentido Y tenía que haberse ido, o sea Se había puesto el pijama y todo Yo qué sé, tío, a lo mejor está debajo De un árbol aquí o algo, tío ¿Ari? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Natalia Natalia Ha sido Mr. Battle Ha sido Mr. Battle Vale, vale, vale Natalia ¡Mamdy, vale, vale! que pues prefiero que crean cualquier cosa a la casa que no se van a nosotras la verdad es que estamos muy 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 asustadas y es que no tengo ni palabras estoy en shock o sea una persona cuando está en shock es que no sabemos ni que decir la verdad es que tenemos mucho miedo ¡Ari! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Contesta por favor! ¡Ari! 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 Tú por ahí yo por ahí ¡Ari! 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 ¿Qué haces ahí? ¡Me cago en la leche! ¡Ari! ¿Qué haces? ¡Ari! ¡Escúchame! 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 ¡Que han entrado a robar a casa! ¡Ari! ¡Que sí! ¡Que han entrado a robar a casa! ¡Te lo digo en serio! ¿Me estás mintiendo para que vaya a casa? ¡Que no te estoy mintiendo! ¡Vamos! ¡De verdad! ¡Estamos todos ordenados! ¡Está Natalia ahí a abrir solas! ¡Dios! ¡Que te vas a constipar! ¡Ari! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí debajo de ese árbol que puede caer un trono al árbol o algo? ¿Qué hablas? ¡Es el peor sitio para el que ir! Cuando hay tormenta tienes que esconderte en algún otro sitio ¡No debajo de un árbol! Porque puede caer un trono y es muy peligroso ¡Bueno, Naka! En casa hay muchos hierros y nos podría dar a nosotros ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ari! ¡Escúchame! ¡Han entrado a robar! ¡Seguro que es mentira! ¡Hasta que te lo inventa cada cosa también! ¿Seguro? ¡Mira! ¡Pues ahora cuando entramos a casa vas a flipar! ¡Guau! ¡Está todo apagado! ¡Madre mía! ¡No, Ari! ¡Que es de verdad! ¡De verdad! ¡Que han entrado a robar y están solas y había un montón de ruido en casa! ¡Ostras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora vas a flipar! ¡Ahora vas a flipar! ¡Ahora vas a flipar! ¡Tío! ¡Válgame! ¡Válgame! ¿Qué ha dicho aquí tío? ¡Los han robado tío! ¡Chicas! ¡Pero si esto no estaba antes que nos hemos ido! ¡Ha entrado el ladrón! ¡Ha entrado! ¡Estábamos abajo! ¡Harta que hay mirado con los cajones tío! ¡Horga la cocina! ¡Horga la cocina! ¡Horga la cocina! ¡Horga la cocina! ¿En serio tío? ¡Válgame! ¡Está el aviento todo! ¡Todo es todo! ¡Pero que se han llevado! ¡Pero que han venido a robarlo todo tío! ¡Para que te entren hasta la cocina y te abran los cajones! ¡O sea! ¿Qué nivel es ese? ¡Han aprovechado! Escúchame, escúchame, no! Escúchame, apártalo, apártalo ¡No bro! ¡Las habitaciones! ¡Las habitaciones! ¡Las habitaciones! ¡No me lo puedo creer tío! ¡No me lo habéis cerrado con pestillo! ¡Ostras Pedro! ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! ¡Tenía mucha pasta! ¡Pero! ¿Por qué eres tú? Se han entrado a robar, o sea, lo más random de mi vida tío ¿Cuánto dinero teníamos? ¡Fum boludo! ¡Tenían 12.000 euros en efectivo! ¡Y sobre todo! Yo espero que no me hayan cogido las monedas de oro, bro Es que tenía unas monedas de oro que cada moneda valía 1.900 euros casi Tenía como 25 monedas tío de oro y de plata Que cada moneda valía 1.000 y pico para vos ¡Holy shit bro! Joder Bro Me cago en la... La ropa, se han llevado tu chaqueta bro, tu chaqueta nueva bro ¡Las joyas! ¡No! Adiós El collar bueno, se han llevado el collar bueno que estaba al final tío Tenía un collar de diamantes en este video bro Pero han dejado lo básico tío, esto no vale nada bro Se han llevado lo bueno tío ¡Ah! Me cintura Gucci Se me han fumado Aquí tenía guardado, pues eso, 2.800 euros Fritos 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 No bro, solo quedan 3 tío y estas 3 son las más básicas tío Son de hace nada tío Pero el ladrón sabía lo que iba eh Escúchame, cada moneda de esas son, bueno esas son una, no sé, no valen tanto, son unos 300 euros cada una, pero es que había cada moneda tío que costaba miles de euros tío Ya no solo eso tío, el susto ahora de vivir intranquilos tío, de que pueden entrar cualquier día a casa tío, eso me da miedo que no veas tío Bueno Abril y yo nos hemos asustado un montón porque ya te digo, ha estado al lado nuestro, menos mal que no nos ha hecho nada la verdad ¿Qué haremos ahora? Porque sin nada ahí encima, que seguramente sepan todo y se hayan llevado las llaves de casa ¡Oh! Las llaves de casa Bro a mi coche Oh la 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 Madre de Dios Bueno, nos vamos a tranquilizar, nos vamos a tranquilizar Lo que está claro es que los ladrones ya se han pirado, o sea, ya es que no, no, no os rayéis porque es que no van a volver hoy Ni de coña, ni de coña, ni de coña porque ya se lo han cepillado todo y ya está Pero pues yo voy a dormir con el móvil en la mano, ¿eh? Bueno, pues nada, Natalia, ¿no es que vamos a estudiar tío? ¿sabes si no sigues al sofá? No, 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 yo tengo que verme contigo hoy, yo no puedo con nada Es hora que atún con nosotras Si, duerme con ellas tío ¿Y que voy a dormir? ¿yo sola? Bueno, ¿no? Me quedo aquí sola No, no, no Bueno, chicas, me quedo conmigo Igual Igual Vamos a acabar justamente el vídeo por aquí, seguramente cuando mañana amanezcamos ya todo esto estará limpio Porque básicamente la limpiadora viene a las 6 de la mañana y seguramente nosotros estemos aquí durmiendo Y ya está, ¿vale? Después vemos el vídeo, me voy a quedar aquí toda la noche, me cambiaré y nos seguimos a dormir Y soy harta, comenté a los comentarios que deberíamos de hacer, como siempre digo, vivir Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.